Alberto, así es, estamos en el Hospital Provincial, en la puerta de la Guardia por calle Ceballos, para explicar cuáles son las nuevas medidas de atención por el tema del coronavirus. Ya empezaron a funcionar este miércoles los contenedores sanitarios, es esto que tengo acá detrás. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa, Alberto? Que la admisión de la Guardia, que normalmente estaba subiendo esta rampa que tengo a mi izquierda, se trasladó a la vereda, se trasladó al contenedor. Cualquier persona que venga a atenderse al Hospital Provincial, a la Guardia, porque se le rompió una pie, imagínate, una fractura de pierna o cualquier otro tema, o síntomas de coronavirus, tiene que pasar por acá. Hay dos ventanillas de atención. La primera, la ventanilla número uno, que es la que atiende síntomas de COVID-19, lo pone acá en este cartel aclaratorio. Fiebre, síntomas respiratorios, diarrea, tiene que consultar acá. Y si tiene otro tipo de síntomas o de enfermedad, otra urgencia por la que viene al Hospital Provincial, pasa por la ventanilla número dos, que es la atención general. Es decir, aquí lo señala muy bien, no tiene fiebre, no tiene síntomas respiratorios, tiene otro síntoma. Esto funciona las 24 horas, como era la admisión que estaba en el interior de la Guardia. Una vez que somos atendidos en una de las dos ventanillas, dependiendo de nuestros síntomas, nos dan el número para ser atendidos por los médicos en el interior. Pero tenemos dos accesos. El primer acceso, que es la puerta común, la entrada común de la Guardia de Siempre, que ha sido habilitada solamente para pacientes sospechosos de haber sido contagiados por coronavirus. Es una guardia de un tamaño mucho menor, es decir, una sala de espera mucho menor y con otras medidas de seguridad. Si tenemos otro tipo de síntomas, otro tipo de urgencia, entramos por el ingreso de camillas anteriormente. Desde este miércoles es el ingreso de los pacientes comunes. Hay un biombo que separa las dos salas para que no haya ningún tipo de contacto entre pacientes. Alberto, estuvimos hablando con la jefa de Guardia del Hospital Provincial, que nos daba algunos detalles del protocolo de actuación de los médicos ante casos sospechosos de coronavirus. Bien, vamos a ver. Sí, comenzó a funcionar el miércoles a la mañana. La función es hacer un triage. Digamos, es la admisión que antes estaba dentro del hospital, se hace dentro del camión sanitario. El paciente está compuesto por un médico y un admisionista, en donde se interrogan los síntomas y se diferencian pacientes sospechosos de COVID de pacientes no sospechosos. Y bueno, en ese momento al paciente que tiene alguna sospecha se le brinda un barbijo y se lo deriva hacia la zona derecha, digamos, de la sala de espera, que es donde están los pacientes sospechosos. Y los pacientes no, con síntomas que, digamos, de otro tipo, no sospechosos de COVID, van por la rampa de la izquierda y se ubican en la sala de espera, que está dividida en dos partes, que va, o sea, sobre todo para prevenir el contagio en la sala de espera. Esto sería la admisión de la guardia, que habitualmente está dentro, la trasladaron a la vereda. Se trasladó la admisión, ya no funciona más adentro. Los pacientes se admisionan acá, se ingresan, y el médico imprime, digamos, el cupón del lado de adentro y llama al paciente. ¿Y la zona donde van los sospechosos de tener COVID-19? ¿Cómo está estructurada? ¿De qué manera? ¿Qué medidas de seguridad llevan a cabo? Digamos, nosotros tenemos un protocolo interno, más allá de que nos regimos por las normas del Ministerio de Salud de la provincia, el paciente ingresa y tenemos dos habitaciones que tienen todas las medidas de bioseguridad, que, digamos, que tienen un filtro y, a su vez, tienen salida, digamos, al exterior, con baño incluido. El paciente ingresa, bueno, se evalúa, y después, una vez que el paciente, digamos, se decide hacerle el hisopado y testearlo, tenemos una sala adentro del hospital para que el paciente suba y esté en aislamiento en una sala definida dentro del hospital. ¿Y el área de internación, en qué parte del hospital está? En el segundo piso. Esto, un ala, está destinado a pacientes sospechosos de COVID-19. ¿También veíamos que tienen preparados los trajes de seguridad para tratar a estas personas? Los trajes son, sobre todo, o sea, están pensados para enfermeros, mucamos y médicos, que son usados para manejo de secreciones, tanto en la manipulación de la vía aérea como también en la higiene del lugar. Estamos en el hospital provincial. ¿Hasta ahora tienen algún paciente positivo, algún internado? No, por ahora todos los pacientes que han sido sospechosos vinieron a las PCR negativas, así que en el hospital todavía ninguno.